Hola amigos de la Huasteca, ahora vamos a buscar leña, me encuentro en el monte, en la milpa, la vamos a buscar, la leña la ocupamos para cocer la comida, la vamos a buscar. Como así con lo que son, ya encontré una leña seco, la vamos a puchar. La leña tiene bien filado. La leña gruesa más guanta en el lumbre, los delgados, rápido se quema, pero como quiera sirve, todo sirve, lo que encontramos seco, todo es bueno. Falta poquito, ahora se mocha. Vamos a quitar la ramita, para que no nos dé trabajo para llevar. Ya está, ya quedó. Vamos a buscar hasta allá abajo, en medio del monte, porque hay que buscarle como es seco. Ya encontré otro seco, mocharlo, tumbarlo. Ya quedó, está bonita la leña, está grueso. Ya encontré la leña, ahora voy a buscar un bejuco para amarrar la leña. Aquí está uno, ya encontré. Con esto le vamos a amarrar la leña. Vamos a mochar, quitarle las hojas. Y ya quedó. Vamos a buscar dos, dos bejucos. Ya, voy a poner de esta manera el bejuco. Le vamos a acomodar la leña, lo vamos a acomodar. Encontramos buen leña. Ya. Ya le vamos a amarrar la leña. Pasamos de bejuco hasta abajo. Así nos quedó amarrado con el bejuco. Lo vamos a levantar. Ya quedó. Ahora sí ya le voy a llevar la leña. Voy a hacer mi... Traigo mi trapo. Es como un nidito para poner en la cabeza. Lo que va en la cabeza. Espero que les haya gustado el video y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!